Pero nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente para haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho. Porque lo normal, cuando te plantean un tema de otro estado, decir, oiga, eso es una cuestión interna, resuélvelo usted, no me haga a mí hacer una declaración importante de este tema. Y eso ha costado mucho trabajo. Yo he estado en los países bálticos cuatro veces. Y en los países bálticos no es que tengamos especiales intereses económicos, es que estaba el tema catalán y la vía báltica, no sé si os acordáis, hasta que aquello se yuguló. He estado en Canadá, bueno, en el Vaticano, no sé las veces que he estado. Es decir, esto te consume una cantidad de energía enorme.